Ya tengo su atención. Felicidades. Lo que sea que cumpla, estás bien jovencita. Vamos a intentar este otro. No se vale ver el nombre. Primero, ¿te gustan? ¿Alguno de los tres te gusta? Sí. Dame datos. Ok, ya estamos bien. Hay uno que te gusta. Hola a todos y a ustedes como siempre. Gracias por visitar mi canal. Ya lo viste en el título del video. La batalla de hoy es épica. Vamos a poner a competir tres titanes por el agrado de las chicas. Al final del día ellas son las que tienen la última palabra. Por supuesto, si a ti te gusta este tipo de contenido, te gusta todo lo relacionado con el mundo del perfume, dale me gusta a este video del día de hoy. Suscríbete a mi canal. Vamos, mi gente, muestren algo de amor. Les voy a dar un adelanto. Al principio, esta batalla parece como de león a mono al final. Esto se pone bien reñidoso. Te tienes que quedar ahí hasta el final. No hay mucho más que decir. Dale. Hola, hola chicas. Tengo un canal de YouTube que se llama El Lufrarance. La voy a poner en contexto. Hipotéticamente, ustedes las dos las invitan tres chicos a salir. Vamos a decir que los tres son caballeros guapos. Les abren las puertas. Les regalan las flores. Pero solo por el perfume con cuál de los tres ustedes saldrían. ¿Estamos bien? Ok. Este es el primero. Y vas a hacerlo a la chica. Compleñera. Ok. ¿Qué te pareció este primero? Más o menos. Ok. Vamos a ver este. Dame por aquí. Ok. Vamos a ver este otro. Ok. ¿A ti cuál te gustó más? Hasta ahora? Ok. 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 Con este me caso. Con ese te cazas. Wow. Ok. Me gusta este. ¿Te gusta este más que todos? Ok. Te divorcias y te vuelves a casar. Solo por casar. Ok. Ok. Tú elegiste, chica guapa, Blue de Chanel, el Parfum. Para casarme. Para casarte. Para aventuras este. Y para aventuras es aquel. Ok. Bueno, para aventuras es el Yoron. Y el tuyo es la Nuit Delon, con el que te casas, te divorcias y haces de todo. Si tienes que elegir, si tienes que elegir de los dos tuyos, uno solito, Blue de Chanel. Ustedes son increíbles. Me divertí muchísimo con ustedes. Muchísimas gracias por participar. A ti un placer. Gracias. Feliz día. Felicitaciones. Que la pases súper bien, mi amor. Ok. Te voy a poner en una situación bastante simpática. Digamos que tienes tres chicos, los tres son bien guapos. Pero solo por el perfume vas a elegir con cuál de los tres que les irá a cenar. Este es el primer perfume. O el que huela más rico para ti con ese vas a cenar. Ok. Ese no. Dámelo acá. Vamos a ver este. Ok. Este es como señor en traje. Señor. Este es como un perfume barato. Este aquí es como perfume barato. Y este es como señor en traje. En traje. Ok. Vamos a ver el último. ¿Y este? Oh, este. Sin lugar a dudas. Este es un hombre bien, bien pues, así bien, bien varonil. He hecho. Bueno, elegiste Blue de Chanel El Parfum. Ok. Es un perfume espectacular. A mí también me encanta. Y el otro, los otros dos fueron Dior Homme Intense. Ok. Y La Nuit de L'Homme. Este es de Saint Laurent. Oh, mira. ¿Sí? Y dijiste que barato. Pero bueno, esa es tu opinión, mi vida. Ok. Muchísimas gracias. Eres genial. Gracias por participar, mi amor. Muchas gracias. Feliz día. Hola, chica. Tengo aquí tres perfumes y te voy a poner en esta situación. Vamos a suponer que conoces a tres chicos. Los tres son caballeros y bien guapos. Los tres te invitan a salir a cenar solo por el perfume, por el olor. ¿Con cuál de ellos saldrías? Este es el primero. Ok. No. ¿No te gustó ese? Vamos a intentar este otro. No, tampoco. No se vale ver el nombre. No se vale ver el nombre, ok. El primero. Este se llama Blue de Chanel. So, ¿qué no te gustó o qué te gustó de los perfumes? ¿Cómo te gustan a ti los perfumes? Me gustan cítricos. Oh, cítricos. Y ninguno de los tres cítricos. Son muy secos los tres. ¿Verdad? Sí, puede ser también en el strip. Si lo tienes en piel, puede ser que huela mucho mejor. Para el pH. Este sin embargo, el Blue de Chanel tiene sobre todo al comienzo, algunas notas bastante cítricas y afrotadas. Por eso es tu elección. So, muchísimas gracias guapa. De nada. Muchas gracias. Feliz día. Eres genial. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias por hacer esto. Tengo tres perfumes aquí. Vamos a poner a ustedes en esta situación. Tres chicos te invitan a Guao para el comercio. Pero solo por ese perfume, ¿cuál de ellos? Dice sí. El sí que el hombre quiere. ¿Ok? All right. Es divertido, ¿verdad? Sí, es verdad. La primera vez. Passe a ella. ¿No? ¿No te gusta? No, no. 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 What about that one? It's not bad. That's not bad. I love all perfume. Ok. Try this. Better. Better? That one better? It's fresh. Actually, I love this one. You love that one? I love this one. I don't know which one it is. So, you both think the perfect guy for dinner should be wearing that perfume. Yes. Well, that one is Blue, the Chanel Depart Fum Flunker, ok? You guys are like someone you can trust. Oh, yes. Like reliable guy. Yeah, reliable. Confident. Confident. Awesome. But not too out there. Not too out there. Shy. Shy. But still smells good. Confidently shy. Awesome. Hey guys, thank you so much. You're amazing. I mean, you made this interview very good. Thank you. Thank you very much. Mira, tengo tres perfumes. Yo tengo un canal de perfumes. Se llama Yolo Fragrance en YouTube. Estoy haciendo preguntas así random. A ver cuáles son los perfumes que las chicas más prefieren. Vamos a ponerte en esta situación. Conoces a tres chicos. Los tres bastante guapos, galanes, educados. Pero solo saldrías con uno de ellos a comer, a cenar por el perfume. Ok? So, el perfume que vas a elegir va a ser ese chico que le vas a decir sí. Ok? Por todos los demás ellos son iguales. Vamos a tratar el primero. ¿Este? Sí. Ok. Ok. ¿Qué te pareció? Normal. Normal. Ok. Ese es el segundo. Ok. No lo escogerías. No lo escogerías. Ok. No, por este sitio. Ajá, por ahí. Ok. Me quedaría con el primero. Con el primero de los tres. Sí. Pero, ok, normal. ¿Te gustó mucho o no te gustó? No, me gustó tanto. No te gustó tanto. Ok. Bueno, el que elegiste es la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Un perfume bastante seriecito. Y sexy. Ok. Gracias mi amor. Gracias por darme tu opinión. Gracias. Hasta luego. Hola, chica. Un gusto. Vamos a suponer que tres chicos, los tres guapos, te dicen, chica, vamos a cenar. Solo por el perfume, ¿por cuál de los tres tú saldrías? ¿Cuál aceptas la invitación? Los tres son geniales, pero por el perfume solo aceptas el de uno. ¿Cuál sería? Aquí está el primero. Ok. Ok. ¿Qué tal te pareció ese primero? Está bien. Ok. Vamos a ver el último. Ok. Primero, ¿te gustan? ¿Alguno de los tres te gustan? Sí. Dame datos. Ok. Ya estamos bien. ¿Hay uno que te gusta? Sí, son ricos. Son ricos. Ok. El favorito tuyo, el que le dices, nada más doler los sí. Ok. Este es Dior Homme Intense de la casa Dior. Es un perfume fantástico. Tiene un gusto muy refinado. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Feliz día, mi amor. Gracias. Ese era todo. Ese era todo, ¿viste? Viste. Muy buen día, muy guapas las dos, por cierto. Ok. Tengo tres perfumes aquí. Supongamos que las dos tienen tres chicos que las invitan a cenar. Los tres son guapos, caballeros, le abren la puerta, todo eso que ustedes saben, le da flores. Pero solo por el perfume con cuál de ellos tres saldrían. Aquí te voy a dar el primero. Huele bastante bien. Sí. Me gusta. Ok, genial. Quédate con ese. Quédate con ese. Vamos a probar el otro. Me quedo con el primero. De eso no te quedas con el primero. Ok. Sí, yo también. Ok. Vamos a dar el tercero. Con el primero. Con el primero aún. Excelente. ¿Verdad? Sale con... Es verdad. Ok. Excelente. Ok. Dejame decirte. Sales con el chico. La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. El perfume es súper sexy. Tremenda elección. Las dos se ven que tienen muy buen gusto. Gracias. Ok. ¿Dónde las fiestas? No hay fiestas. Estamos de vacaciones. Ok. ¿De dónde son? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Cubano, un gusto. Un gusto. Michael. Si quieres, síganme. Hay unos programas en YouTube. Si quieres, síganme. Se los dije, mi gente. Una batalla bastante reñida. Pero siempre un ganador. Yo personalmente no les sabría decir cuál es mi favorito. Las tres fragancias me encantan. Tienen características olfativas bastante diferentes. Sin embargo, con utilidad. Estos perfumes sirven para ocasiones bastante semejantes. Por eso los puse a competir. Además, que son tres fragancias de las más grandes que hay en la perfumería para hombres. Espero a ustedes les haya gustado muchísimo este video del ganador. Al final del día es Blue de Chanel El Parfum. A todos ustedes muchas gracias por mirar. Suscríbanse a este canal. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!